El Senado de la República hizo un llamado a la Comisión Nacional de Seguridad y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones para informar y prevenir a la población acerca del mal uso de las redes sociales. Advirtió que la ciudadanía está expuesta a delitos que ponen en riesgo su integridad, destacó el peligro que implica participar en juegos y retos virales de Internet, aplicaciones y redes sociales. Los legisladores reconocieron los beneficios sociales que ha traído el uso de las tecnologías de la información, no obstante las redes sociales se han utilizado también por criminales para robar información y extorsionar mediante la difusión de juegos. La senadora del PRI Yolanda de la Torre Valdés dijo que las redes sociales son una herramienta que ha ampliado las posibilidades de expresión, de difusión de ideas y contenidos, además de acercar a las familias que viven en distintos lugares, pero también se han convertido en un riesgo para usuarios, sobre todo para niñas, niños y adolescentes. Urge mayor difusión sobre las consecuencias de la participación de jóvenes, niños y niñas en retos virales a través de redes sociales. props.com.ca.d everyday.com.ca.d Meowthкі.com.p 82.com.ca.d 만.p 678.com.ca.d a un número celular y en respuesta se reciben amenazas tanto para el involucrado como para su familia. Representa un verdadero peligro, por lo que se debe atender este dictamen, recalcó. Además, pidió a la Secretaría de Gobernación informar al Congreso cerca del Estado que guarda la revisión y aplicación de los lineamientos relativos a la programación dirigida a la población infantil. Por otra parte, se exhortó al Gobierno de la Ciudad de México para que entre las políticas y acciones que emprenda para el fomento de la riqueza turística, cultural y gastronómica del país, dé continuidad a la realización de la edición anual del evento México en el corazón de México. Con información de senado.gobfoto, pixabay.com anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook Comments.